Bueno, pues estamos aquí ya un día más en el campeonato que estamos haciendo con Max Verstappen en el Red Bull Hoy nos toca el Gran Premio de Hungría, un circuito, pues sabemos que es semiurbano, ¿no? Que tiene sus cosillas y sus no cosillas Y bueno, pues es un circuito que, bueno, características, pista muy estrecha, ya lo sabemos, muy poca recta para adelantar El coche tiene que tener un buen chasis, tiene que ir bien en curva Y como digo, adelantar aquí es muy complicado, por tanto la clasificación va a ser importante Así que vamos a ver con qué, bueno, neumático blanda, por supuesto, vamos a ver cómo hacemos esta clasificación, ¿no? Esta vuelta avanzada, así que vamos a ver, bueno, vamos a intentar hacer, por supuesto, una posición de primera línea de parrilla Y si no es posible hacer una primera línea, pues hará que conformarse con la segunda Bueno, a lo mejor incluso hacemos un ridículo aquí y quedamos el 10, pero bueno, vamos allá Bueno, vamos a ver, ¿no? Terres abiertos, todo bien Joder, más allá está ahí primero, tío Bueno, el DRS, ya se va a Rosberg Y bueno, pues como podéis comprobar, el cachondeo de Gran Bretaña se va a acabar aquí Porque en Gran Bretaña fue un circo aquello, fue una superioridad infinita Pero hoy aquí va a ser que no A ver, esta curva, demasiado que no practico Bueno, espérate A ver, vamos al DRS, va a ser P5 parece Bueno, pues tercera línea de parrilla, tercera fila, P5 Bueno, un poco normal Viendo la situación en el Gran Bretaña De Hungría, supongo que estarán por delante los cuatro grandes, ¿no? Los dos Mercedes y los dos Ferrari, entiendo A ver, no se ha colado alguien, no sé A ver, obvio, están ahí Por orden además, resregándonos su superioridad Mira, es que además, esto, esta parrilla es un cachondeo Mercedes 1, 2, Ferrari 3, 4, Red Bull 5, 6 William 7, 8 Aunque vi algo más raro aún en el Gran Premio de... no sé cuál era O sea, en el modo pro Los 12 primeros eran por orden de equipo Era aquello, era un espectáculo, pero bueno Nada, vamos a la carga 1, 22, 9 Bueno Fijaros que ha hecho tres décimas menos que Rosberg Haciendo ese tiempo Bueno, con esa diferencia de tres décimas en Silverstone Hubiera sido Tercero Perdón, segundo O sea, es importante Ver la... O sea, que cada clasificación Evidentemente es un mundo, ¿no? A lo mejor en una clasificación Te quedas segundo por mil décimas Y otras por un montón de décimas Puedes quedar también segundo, ¿no? O sea, que... En fin Vamos a pasar ya a la carrera Vamos allá Bueno, la salida Espero... Ya no voy a cabrearme como en Gran Bretaña Intentaré no cabrearme Porque si no... Pero bueno Nos adelanta nuestro compañero Nos adelanta... Hasta aquí Hasta el apuntador Y al interior No está mal Hemos medio salvado la salida Porque la verdad es que Nos había adelantado ahí Media parrilla Tengo a Felipe A los tributas Ahí Cuidado Sebastián Vamos a ver ¿Dónde podemos atacar aquí? Tiramos de tracción Pasamos a Sebastián Bien, bien, bien Estamos bien Empezamos bien, ¿eh? Un poquito largo ahí Vamos a ver Está Kimi ahí Con los Ferrari Yo creo que en esta carrera No tengo tanto ritmo Como para pelearle Bueno, cuidado ahí La victoria de nadie Bueno Vuelta rápida de Rosberg Uf, la velocidad punta del Red Bull aquí Dejando un poquito Que desear Bueno, aguantándole un poco Al ritmo a Raikkonen Importante Y aquí ya sabemos que es complicado Adelantar O sea que Vettel Vamos a ver, ¿eh? ¿Qué es lo que hace? Trazada diferente ahí Bueno, bueno Vuelta rápida de carrera Madre mía 9.3.4 RS ya Disponible ¿Por qué no me lo dan, tío? Uf, va a estar la carrera Vamos Abrimos el DRS Es que el Ferrari Tiene Mucha velocidad punta Muchísima más Por ahí se atacan otra vez Espérate, espérate Cuidado Cuidado Con Kimmy Madre mía, tío O sea ¿Qué se están haciendo ahí? Madre mía La carrera, tío O sea Está haciendo esto Lo contrario a Gran Bretaña Espectáculo constante Vamos a ir por fuera Bueno Si pasamos aquí Contra trazada No Si pasamos aquí Por fuera aquí Bueno, bueno, bueno Qué buena, qué buena, eh Madre mía, tío Gracias al ingeniero Más venida por La radio Thank you so much Vamos a ver Está yendo bastante lento Los Mercedes Yo creo que Hamilton está Frenando a Nico Porque está tan, tan pegado Abrimos DRS El Raycon está muy cerca Eso sí es verdad Por suerte abrimos el DRS Pero Bueno, bueno Nos atacan otra vez Kimi está pegado Kimi está pegado Kimi está pegado Bueno, Rosberg con Hamilton Aquí adelantar es que es muy complicado Ya lo sabemos Yo he encontrado un sitio muy bueno En la chicana aquella Que es una frenada fuerte Pero ahí es muy complicado Adelantar Bueno, falta de Rosberg por fuera Nada Es que Vamos por fuera A ver si en el mismo sitio Le he hecho un favor a Hamilton Le he hecho un favor a Hamilton Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, me está Madre mía Parado Paramos en esta vuelta Y hacemos una jugada más Esto Nos quitamos de encima Esta situación tan incómoda Porque es que no hay quien Sostenga esto Cuidado aquí con Uf Madre mía Nos quitamos esta situación Tan incómoda Con una parada Y además ponemos en hack a Hamilton Sería una jugada Maestra Si sale bien, claro Si sale mal Quedaremos aquí Retratados Pero bueno Si sale bien Pues oye Oye, yo creo que esta carrera Es que no merece ningún corte La verdad Sinceramente Pero bueno Algo tendré que hacer Porque si no es muy largo Vale Oye, pues tengo más ritmo Al que creía, eh Sinceramente Lo mismo es que incluso Ni entro Si, si entro A ver si podemos atacar a Hamilton Es que hay que adelantar aquí Va a ser muy complicado Vamos a ver la parada Vamos a ver como hacen Los chicos de Red Bull Y si no nos toca O sea, si no nos toca tráfico también Estaría Estaría un Sería un detalle ¿No? Ahora anda Ponemos el duro Vale Go, go, go Bien Uff, creo que hay tráfico ahí A ver Pasa Ericsson Pasa Roquean Nasser Oro Pista limpia No, Nasser no Delante de Nasser Por Dios No, ese tren no Ese tren no Ese tren no Por Dios Ay Dios Se nos ha colado Nasser, tío Se nos ha colado Nasser Espérate que tenemos neumático frío Fernando Alonso aquí detrás Eh, mal rollo, eh Lo de Nasser no me gusta un pelo Porque aquí Hasta la recta No vamos a poder adelantar Nos va a frenar Bueno A la recta Por supuesto Podemos atacar en nuestro sitio En nuestro sitio especial Es que, tío Este día va a ir muy lento Con neumático Muy gastado Por fuera Bueno, por fuera No, no Bueno, bueno, bueno Atención Bueno, bueno, bueno Verstappen Repite jugada Bueno, bueno, bien Hemos perdido tiempo Las cosas como son Hemos perdido tiempo Pero podría haber sido Mucho peor Porque si nos llega Piedad en toda esta zona Aquí Aquí sí que es imposible Adelantar Y nos hubiera penalizado Muchísimo Estar detrás de Felipe Nasser Todo este rato Porque fijaos Que le estamos abriendo Ya hueco En nada de tiempo Prácticamente Y a ver Dónde sale Hamilton Hay que ver Dónde salen los de arriba Porque con ese Este coche es una maravilla De conducir Lo diré hasta el fin De mis días Sale de ahí De boxes Cuidado Vamos a ver Delante de Hamilton Delante de Hamilton Y ahora hay que Hay que evitar El DRS de Hamilton Ahora tiene Neumático frío Esta vuelta Es importantísima Importantísima Porque si conseguimos Abrir Ese hueco de un segundo Para que No nos pille el DRS Aprovechando Que él tiene Neumático frío Después le va a costar Mucho Recuperar eso Hay que aprovechar Esa vuelta Uff Error ahí Hay que aprovecharlo Bloqueando Al lémite ahí Joder Al lémite Digo Bueno cuidado El corto delante No hay que sobre conducir Por Dios Cifrando muy pronto Ahora No me echo Al neumático duro Al cambio de neumático No me echo Para nada Vamos a ver Uff Yo creo que ahora Con el DRS Va a venir Muy fuerte Viene con el DRS Uff Tan paralelo Tan paralelo Va Pasa Pasa Es que tiene mucho ritmo Va a ser muy complicado Y el motor Mercedes Claro Que en recta Vamos a ver Como se la podemos devolver Vamos a ver Ay no Cuidado Ah tío Ahí no lo he visto claro Mira que es donde he adelantado Prácticamente todas las veces aquí Pero no lo he visto claro ahí No he visto el hueco tan claro Como otras veces Y a ver si Pues que está roper ahí Cuidado que los Mercedes Han cogido Bastante ritmo ahora Es un carrerón esto Vamos a ver Bueno Que alegría de Red Bull Vamos a ver ahora en la recta Vamos a ver Vamos a atacar Si Está en paralelo Cabral de RS yo Contra traza Ay la contra traza Joder Me ha cerrado La trazada La contra trazada El hijo puta Buah Buah Vaya carrera Tío Vaya carrera Bueno 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 Casi se me va ahí Vaya 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 Es que aquí Que complicado Ir detrás de un coche Esta zona es muy complicada Vamos Falta mucha carrera Todavía Falta mucha carrera Casi Madre mía Bueno Que le ha pasado ya Hamilton Que ha tenido un desfallecimiento O algo No se que le ha pasado Tío Ataca Rosberg Ahí entra Yo colado Puf Me ha metido el coche por dentro Creo Si si Lo ha metido por dentro No me he atrevido a cerrar la trazada Por eso Porque digo Va a estar por dentro Ahora abre el DRS aquí Todo el mundo No lo llevo Viene Hamilton Pero cuidado Oh no Atención Pero Bueno Hasta aquí Es Raikkonen Vaya Vaya carrera Tío Uff Estos dos van muy rápido ahora Los dos Mercedes Al principio Iban un poquito más lento Ahora tienen Bastante ritmo Madre mía tío La carrera está siendo Spectacular tío Esa curva Vamos a ver aquí Bueno 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 Aquí todo el mundo bloqueando tío Hamilton Rosberg Yo también he bloqueado ahí Madre mía Abro trazada Abro DRS Bueno en velocidad punta Bueno en velocidad punta ellos no tienen ni Bueno mira Atención Bueno bueno se tocan Se tocan los Mercedes Cuidado Se han tocado Hamilton y Nico Bueno 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 tío Bueno tío Buf Buf es que es que no No tengo espacio ni para moverme Uy por fuera Pasa Kimi Qué cachondeo es este tío Creo que somos cinco No aquí La que he montada tío Yo como cojones voy a editar esta carrera Voy a tener que Coger la repetición entera Cago en la leche tío A ver si podemos abrir hueco Hamilton era equivalente antes A ver si ahora repite Y nos da un respiro Nah no nos va a dar un respiro en su vida Es que es como el que va primero es el que va más lento Es un clásico esto de la Fórmula 1 tío El que va primero chupa Bueno cuidado ahí Pequeño hueco Y qué pena que el contravolante de esa última curva Yo creo que sin el contravolante hubiéramos abierto Bastante más hueco Así que Bueno viene con DRS Hamilton Me he colado yo ahí Uf aquí puede ganar hasta el 20 Vamos si le da la gana Vaya carrerón tío Además la degradación ya empieza a notarse Y claro Las curvas Bueno Hamilton de nuevo Este viene Va a atacar aquí Me va a hacer la que de hecho iba a su compañero antes Madre mía Hamilton Y es que esta rofer ahí ya preparada con el cañón tío Vamos 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 Estamos ahí estamos ahí ¿A dónde vas? ¿Qué haces Hamilton tío? Cuidado que me ha hecho el lío ahí No No puede ser Entra hoy haciendo drifting tío Entra haciendo putísimo drifting He volvido a posición con Hamilton porque Bueno por nada La he perdido el punto Vamos a ver Me marco un Un Hamilton precisamente aquí en Bueno bueno aquí El DRS que no se me había olvidado que lo tenía ahí No puede ser Que el que más lento ha ido en toda la carrera Vaya a ganar O sea no puede ser Mira mira si es que Roswell va más rápido que Hamilton O sea en toda la carrera Llega ocurriendo esto O sea no puede ser que Que gane este tío O sea Que en serio que gane Roswell antes que este hombre Porque es que no se lo merece Vamos a ver La boca va ahí Dejamos el espacio Que bonita la carrera eh Os quejaréis vosotros de carrerón Vamos Bueno tío Esto Es que No se puede adelantar aquí tío Voy a bloquear ahí Al límite Me da Nico No puede ser Enojado Roswell No puede ser tío En serio Nico Hostia hostia el coche No puede ser Nico No puede ser tío El chiste Bueno botas Vamos a ver No lo puedo creer tío El coche está bien ¿no? Madre mía En la última vuelta Hijo puta el Nico tío Me ha devuelto la de Sirveston eh Me da a mi En la última vuelta tío Encima para que yo no pueda ya reaccionar Prácticamente No no prácticamente no O sea no puedo reaccionar El séptimo tío Joder Ya me por fuera Ay es que ha sido muy Muy brutal tío O sea yo pido sanción eh Ahí para Para Roswell Porque vaya Oye sin cachondeo Agotas una vuelta más Y lo adelanto eh O sea Ahora el DRS Joder macho En serio Roswell sanción tío Esto que es Un poco de respeto hombre No lo van a sacionar Porque ellos Pero bueno Bueno esta carrera Ha sido brutal O sea ha sido un carrerón Y da rabia que acaba así ¿no? O sea Estábamos ahí pelando por la victoria Por el podio Nada A Nico A Nico no le han hecho nada Ha ganado Hamilton además El cachondeo es máximo Pero Es una broma esto ¿no? O sea Bueno pues Pues estas cosas pasan en los campeonatos Vamos a ver Que le vamos a hacer ¿no? Nos pasó aquí En Malasia ya tuvimos un percance De hecho en Monaco También nos dieron un golpe Cuando estás peleando ahí Al máximo Tantas tantas vueltas Al final ocurre Lo que ocurre Y la realidad es que Vetter ha quedado el cuarto El Mundial se apretará un poquito más Mirado Vetter el segundo Y aún así Rofe el tercero O sea Y por 19 puntos contra Vetter O sea No está la cosa tan complicada Pero bueno En constructores Puff Caemos ahí la tercera ¿eh? Madre mía Claro Ricardo está un poco en la parra Tío Bueno señores Esto fue todo por mi parte ¿Vale? Este gran premio de Hungría Con el Red Bull de Max Verstappen Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!